Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestra emisión de Noticias NBC de hoy miércoles 22 de noviembre del año 2023. Les saludamos como siempre desde Cartago, la ciudad del sol más alegre y saludable de Colombia y capital natural del norte del Valle. Gracias por acompañarnos, aquí están nuestros titulares. Baranza de criminalidad en Cartago durante la última semana deja cuatro víctimas, habla el comandante del distrito. Proyecto de ordenanza que establece las políticas públicas comunales en el Valle ya hace curso en la Asamblea. Ayer se presentó un nuevo caso de homicidio en el municipio de la Unión. Trabajar por el bienestar de todas las comunidades y mejorar la seguridad del departamento, anuncios de Dilian Francisca Toro al recibir la credencial como gobernadora electa del Valle. El arte y los deportes extremos consolidan a Roldanillo como pueblo mágico del Valle. Ampliamos las noticias. El comandante del séptimo distrito especial de policía habló sobre los recientes casos de homicidio ocurridos tanto en la ciudad de Cartago como en el municipio de Anser Manuevo y anuncia algunas medidas que se han tomado por parte de las autoridades para contrarrestar estos casos. El comandante del distrito de policía de Cartago entregó algunos detalles sobre los más recientes casos de homicidio ocurridos en Cartago y Anser Manuevo, los cuales alteraron la relativa tranquilidad que se venía viviendo en esta zona del departamento. Luego de casi un mes sin homicidios, en la última semana en Cartago se produjeron cuatro hechos violentos, el más reciente el lunes en la noche en la Comuna 3. En el sector de San Agustín, otro el fin de semana, el día sábado en horas de la noche se presentaron dos casos de homicidios en el barrio La Primavera y la semana anterior también se presentó un caso de homicidio ahí sobre el sector del barrio La Epifanía. En el caso de Anser Manuevo indicó que los controles efectuados por las autoridades en la zona urbana han llevado a que los violentos ejecuten sus acciones en la parte rural. A raíz de los homicidios que se han presentado durante el año, se tiene un personal y más capacidades tanto de investigación criminal como personal del GOES y esto nos ha logrado y se incrementó también el pie de fuerza de la estación de policía Anser Manuevo y con esto se ha logrado contrarrestar el tema del homicidio en la cabecera municipal. Es por esto que ya se está desplazando hacia la zona rural, son la vereda donde se presentó el homicidio, uno es aproximadamente unos 40 minutos, la otra más de hora y cuarto de la cabecera municipal, pues se sale ahí en el momento del control de la policía. Se realizó un consejo extraordinario de seguridad donde se convoca también al Ejército Nacional y junto con la Fiscalía pues ya está adelantando esa investigación para poder establecer cuáles fueron las causas y las personas que generaron la muerte de estas víctimas. También se produjeron importantes capturas y se lograron recuperar varios vehículos. Una persona, una femenina que se transportaba en un vehículo de servicio público, la cual transportaba 30 kilos de marihuana, se dejó a disposición de la autoridad competente y el jueves control de garantía le da una medida intramural a esta persona. Tenemos la recuperación de dos motocicletas, las cuales habían sido hurtadas en días anteriores, algunas aquí en el municipio de Cartago, otras en otro municipio del norte del Valle. Y tenemos cuatro capturas por tráfico, fabricación o porte de sustancias alucinógenas de estupefacientes en el barrio Collarejo, Ciprés y el sector de la Arenera. Finalmente se refirió al caso de las dos personas que fallecieron por inmersión en el Sanjón Lavapatas la semana anterior. El día anterior, antes al hallazgo de estos cuerpos, se habían acercado a las instalaciones policiales, específicamente a la seccional de investigación criminal, las dos parejas sentimentales donde manifestaron de que sus dos parejas habían salido hacia el caño en búsqueda de elementos. Al día siguiente, en horas de la mañana, fueron encontrados ahí en el caño, debajo de un puente, estas dos personas y los dos cuerpos sin vida. Y ya pues es medicina legal, no es la policía, porque se ha visto por ahí por redes que es que la policía está tapando, o sea, la policía no es la que determina la causa de la muerte. El que determina la causa de la muerte es medicina legal. Y ellos son los que podrán establecer, en el momento, por parte de la inspección del lugar de los hechos, que lo realizó el personal de la seccional de investigación criminal, pues no se les observó lesiones con arma de fuego, lesiones con arma blanca, pero ya el que determina el que da el dictamen es medicina legal. Desde hace varios años, los comunales del Departamento del Valle del Cauca vienen luchando porque se creen políticas públicas en su beneficio. Parece que en esta oportunidad será una realidad, ya que ha sido presentado el proyecto ante la Asamblea del Departamento y muy posiblemente sea evacuado en el actual periodo de sesiones. La lucha de varios años de los comunales del Valle del Cauca por tener sus políticas públicas tiene una gran oportunidad de hacerse realidad gracias al proyecto de ordenanza que cursa en la Asamblea y que muy seguramente será aprobado este año. Estas políticas, construidas de manera articulada entre la Gobernación y la Federación Departamental de Acción Comunal, buscan fortalecer el trabajo de las juntas en beneficio de sus comunidades. Durante más de 20 años hemos venido luchando por la política pública con otros gobernadores. Cuando estuvo como gobernadora la doctora Irán Francisca Toro, logramos que se establecieran los lineamientos de la política pública. Desde que llegó la doctora Clara Luz Roldán a la gobernación como comunal que es, nos propusimos la idea de que en este gobierno saliera la política pública. Se empezó trabajando en ello y por eso se firmó el pacto de la Acción Comunal con el Gobierno Departamental y hoy ya prácticamente antes de que el gobierno termine aspiramos que en el mes de diciembre se pueda sancionar la ordenanza que por fin le permite a la Acción Comunal del Valle del Cauca tener su política pública para el desarrollo de esta actividad y del organismo de acción comunal que tiene el Valle del Cauca. El proyecto también entrega herramientas para enseñarles a los niños la importancia de las juntas de acción comunal y los programas de educación ambiental que se trabajará en los territorios. Hoy estamos liderando este proyecto de ordenanza que le dará garantías en muchos aspectos, principalmente en la participación. Segundo, en el desarrollo económico de cada organización de acción comunal con el fin de que pueda adelantar todos los planes y desarrollos para el beneficio de su comunidad. Tercero, buscar estrategias donde se mejore el tejido social y se busque una paz y una reconciliación. Así que a todas las juntas de acción comunal decirles que el diputado Daniel Hoyos trabajará fuertemente con el Gobierno Departamental para que este proyecto de ordenanza sea una realidad y ustedes tengan las garantías de seguir buscando todas esas condiciones que mejoren el liderazgo en cada uno de sus territorios y de sus municipios. Mediante la ordenanza que se espera sea aprobada en el actual periodo de sesiones, que verán establecidas las acciones concretas que va a adelantar el Departamento a través de la Federación de Acción Comunal, las asociaciones y las juntas de vivienda comunitaria con participación efectiva en los planes de desarrollo tanto municipales como departamentales y nacionales. El objetivo de la política pública es el fortalecimiento de las organizaciones de acción comunal, haciendo especial énfasis en el enfoque diferencial, donde trabajamos no solamente con mujeres, comunidad LGTBI, comunidad indígena, afrodescendientes y todos los grupos poblacionales. En estas cuatro líneas estratégicas estamos apostándole al verdadero fortalecimiento de las organizaciones y a promover la participación ciudadana. Tengo que reconocer el gran trabajo que ha hecho el doctor Seferino como presidente y todo su equipo de trabajo, porque en cada uno de los territorios hemos podido conocer de primera mano las necesidades que tiene la acción comunal. De verdad que me siento muy orgulloso como comunal que soy de hoy poder estar presentando esta política pública de acción comunal a la Asamblea del Valle, porque esta nos va a permitir que la acción comunal se fortalezca en nuestro departamento y que sigamos adelantando acciones invencibles a favor de la acción comunal del Valle. Y este es un resumen de otras importantes noticias NBC que son actualidad a esta hora en Cartago y el Norte del Valle. Un hombre de 32 años se convirtió en la nueva víctima de los violentos en el Norte del Valle tras ser atacado con arma de fuego anoche en zona rural del municipio de La Unión. Se trata de Brian Steven Restrepo Cardona, quien recibió varios impactos cuando se localizaba en un sector aledaño a la cantera en la vía que comunica con Versalles. El joven era conocido entre sus amigos como Ratón. A partir de las 6 de esta tarde quedará reestablecido el paso de vehículos por la vía Panorama en el tramo entre Roldanillo y La Unión, la cual está cerrada desde el lunes pasado para el retiro de un puente provisional que había sido instalado allí tras el colapso de la estructura ha ocurrido hace un año por efectos de la ola invernal. La construcción del puente definitivo entre La Unión y Roldanillo hace parte de los proyectos priorizados en el programa Vías del Samán, que ejecuta obras de construcción, mejoramiento y mantenimiento de 347 kilómetros de vías que conectan al Valle del Cauca con Rizaralda. Una de las primeras actividades que adelantó el profesor Guillermo Murillo Vargas al iniciar su gestión como rector de la Universidad del Valle fue posesionar al equipo directivo que lo acompañará en su gestión para los próximos años. El profesor de la Facultad de Ingeniería Héctor Cadavid Ramírez es el nuevo vicerector académico. La profesora Mónica García Solarte fue nombrada como vicerectora de Investigaciones, Adriana Reyes Torres, vicerectora de Bienestar, Javier Fon Lozano, vicerector administrativo, Jaime Alberto Caicedo, vicerector de Regionalización, Luis Carlos Castillo Gómez, jefe de la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional, mientras que la profesora Fátima Díaz Bambula fue ratificada al frente de la vicerectoría de Extensión y Proyección Social. El Departamento Administrativo de la Función Pública anunció que está avanzando exitosamente en el diseño y la estructuración del Hospital Universitario San Juan de Dios, el Instituto Nacional de Donación y Transplante de Órganos y Tejidos y el Instituto Nacional de Vías Regionales, además del Instituto de Aguas de La Guajira. En el caso del Instituto Nacional de Vías Regionales, INVIR, será el encargado de fomentar la construcción, mejoramiento y conservación de vías regionales en cooperación con los departamentos y municipios, así como con entidades oficiales y semiprivadas. Esta institución estará también conectada con la Red Vial Nacional de Carreteras para apalancar las vías terciarias e infraestructura Conexa. Ya estamos de regreso con Noticias CNBC. En las instalaciones de la Registraduría Departamental del Estado Civil, se cumplió el acto protocolario en el cual la gobernadora electa de los Vallecaucanos, Dilian Francisca Toro, recibió su credencial como próxima mandataria de los Vallecaucanos. Al recibir la credencial como gobernadora de los Vallecaucanos para el periodo 2024-2027, Dilian Francisca Toro reiteró su compromiso de trabajar por el bienestar de todas las comunidades y por mejorar la seguridad del departamento. En el acto protocolario que tuvo lugar en la sede de la Registraduría Nacional del Estado Civil, la mandataria electa estuvo acompañada de los congresistas que hacen parte de la bancada del partido de la U, Jorge Eliezer Tamayo, Norma Hurtado, Juan Carlos Garcés y Víctor Manuel Tamayo, además de centenares de seguidores. Bueno, no, decirles que estamos listos para trabajar 24 horas, 7 días a la semana con toda la energía, con toda la salud que nos debe dar mi Dios para que podamos tener todo, seguir teniendo esa energía, esas ganas de trabajar por nuestro departamento. Invito a todos los vallecaucanos en que trabajemos juntos porque esto no es de una sola persona, esto es de liderazgo colectivo, es de un trabajo conjunto de todos los sectores y eso esperamos. En su declaración, la futura mandataria de los vallecaucanos recalcó que para lograr éxitos como el liderazgo que tiene el departamento de los actuales Juegos Nacionales, es necesaria la unión y participación de todos los actores de la sociedad. Que podamos tener esa unión como vallecaucanos para que tengamos el sentido de pertenencia y logremos, así como lo estamos haciendo con los Juegos Nacionales Deportivos, que esa política pública de valle de oro puro que yo creé en la primera gobernación, hoy se consolida con un departamento que tiene dos campeonatos nacionales ganándole a Antioquia y a todos los departamentos. Así que este próximo gobierno, si Dios quiere, pues también queremos volvernos a ganar esos Juegos Nacionales porque hay una política pública que está ya establecida, que todos reconocen y que por supuesto queremos sacarla adelante en este nuevo gobierno. Solo si trabajamos unidos con un mismo propósito, vamos a alcanzar la paz, porque la paz real se alcanza cuando mejoramos nuestras condiciones de vida, cuando disminuimos la pobreza, cuando hay bienestar y equidad y eso es lo que queremos lograr para nuestro departamento, puntualizó la futura mandataria. El presidente del Consejo Municipal de Cartago, Nicolás Sánchez Díaz, habla con Noticias NBC sobre el actual periodo ordinario de sesiones que cumple la corporación, proyecto de presupuesto y además otros que han sido erradicados en las últimas horas. Tras su aprobación en comisión, el Consejo Municipal se apresta a darle el segundo debate al proyecto 2020 que establece el presupuesto de gastos e inversiones que ejecutará el municipio en la vigencia 2024. Para el efecto, se contará con la asistencia de cada uno de los secretarios de despacho. También esperamos invitar a los diferentes secretarios de despacho que tienen que ver con todo el presupuesto para la vigencia 2024 a que hagan una defensa férrea de los recursos para las asignaciones que le competen a dichas entidades y esperamos contar con ellos dentro de esta corporación. Aunque aún no se ha definido la fecha para el debate en plenaria, es muy posible que el mismo se dé esta misma semana. Estaba programado para el jueves 23, debido a que la ponente se encuentra por fuera. Estamos estudiando la posibilidad de cambiar las fechas tentativas para este proceso, pero muy atentos a las sesiones del Consejo Municipal y a las redes sociales del Consejo Municipal que allí se estará informando sobre el trámite del mismo. El presidente de la corporación se refirió también a la reunión privada que tuvieron los concejales con las autoridades de policía, fiscalía, personería y organismos de investigación sobre la situación que ha vivido la ciudad en los últimos meses con la desaparición y posterior asesinato de varios jóvenes. En la cual fueron invitados diferentes entidades del círculo judicial, entre ellas policía, fiscalía, todo lo que tiene que ver con Secretaría de Gobierno y demás para dar a conocer un parte frente a los hechos acontecidos en los últimos meses con la inseguridad que se vive en nuestra ciudad, con esa percepción que se tiene frente a la desaparición de jóvenes, de instituciones educativas de nuestro municipio de Cartago y que queríamos una respuesta por parte de la corporación. Un parte pues que se esperaba algo más a profundidad, no sobre los hechos precisos, no conocer de las actuaciones explícitamente, sino de conocer sobre estas situaciones que se vienen presentando en el municipio de Cartago. Terminó afirmando que con la instalación de cámaras de seguridad que se viene haciendo, las autoridades tendrán más herramientas para prevenir este tipo de delitos. Cartago pues es un municipio que viene avanzando, pero también necesitamos avanzar en temas de seguridad. Sabemos que esta administración municipal y a través de proyectos de acuerdo de parte de esta corporación se otorgaron facultades al señor alcalde para todo lo que tiene que ver con la instalación de cámaras de seguridad, que esperamos que esto también genere un parte de tranquilidad a la comunidad cartagüeña, pero que además solicitamos que los hechos acontecidos en los últimos meses sean resuertos con celeridad. Presentamos a continuación nuestra sección, la gobernadora en el norte. La unidad especial de renta del Valle del Cauca realizará este 24 de noviembre la séptima versión de la Feria de la Legalidad, evento con el que el gobierno departamental busca que los vallecaucanos conozcan las características específicas que deben cumplir los licores y cigarrillos legales que se pueden comercializar en el departamento. Esta es una actividad que desarrollamos dentro del programa anticontrabando y la lucha contra el licor adulterado. La idea es que en ese día vamos a tener jornadas de capacitación, degustación, vamos a indicarle a la ciudadanía la importancia de consumir licor y cigarrillo legalmente adquirido. Vamos a tener una invitación especial, vamos a tener presente, cantándonos las mejores canciones del cantautor Luisito Muñoz. Quiero invitarlos a participar de la séptima Feria de la Legalidad, que se llevará a cabo en la unidad de rentas de la Gobernación. Este próximo 24 de noviembre estaré cantando todas mis canciones en la plazoleta San Francisco. Allá nos vemos. La séptima Feria de la Legalidad se realizará días previos a la Feria de Cali, con el fin de garantizar que el licor y cigarrillos que se consuman durante todo el evento sean legales, cumpliendo los estándares de salud. Gracias por continuar con Noticias CNBC. Luego de cumplir una detención domiciliaria por cinco días, el concejal de la ciudad de Cartago, Víctor Alfonso Pineda, se ha reintegrado a sus actividades en la corporación. Luego de cumplir una medida de detención domiciliaria de cinco días impuesta por un juez por incumplimiento a una tutela, el concejal Víctor Alfonso Pineda se reintegró a sus labores en la corporación que cumple el último periodo ordinario de sesiones. Ya cumplimos con ellos, nuevamente llegamos acá a la corporación a terminar de dar lo mejor de nosotros en nuestro trabajo, en lo que nos corresponde ahorita un proyecto tan importante como es ese debate, esa discusión del presupuesto del próximo año, que bien saben ustedes, está señalado, está estipulado por 328 mil millones de pesos, pues es allí donde estamos trabajando y atendiendo y que inclusive el día de hoy se radicaron otros dos proyectos, en los cuales pues analizaremos muy bien y daremos nuestro mejor, digamos, debate en esta corporación. Calificó la medida en su contra como parte del ejercicio de la política, en la que por decir la verdad a veces se tienen que enfrentar este tipo de acciones. Antonio Nariño, que vivió 57 años por defender sus ideales, pasó de sus 57 años de vida 21 años en la cárcel, por defender ideales, por haber transcrito los derechos del hombre en 1793 que los llevaron a estar privado de la libertad en ese momento alrededor de 10 años y es lo que nosotros hemos venido enmarcando acá en esa corporación. Nosotros hemos hecho acá debates de control político, señalamientos que hemos hecho nosotros con pruebas que nos ha llevado a tener estos inconvenientes, pero quienes realmente nos ponemos las botas de trabajo en este sentido y que tenemos, digamos, todas las pruebas, pues sabemos que en el tiempo nos dará la razón. Señaló que seguirá en defensa de la ciudad y que espera que muy pronto las investigaciones de las autoridades competentes arrojen resultados sobre las irregularidades que ha venido denunciando en entidades como Planeación, la CBC y Cartagüeña de Aseo, entre otras. Pues se les ha pedido por parte de la Oficina de la Transparencia a los entes encargados de que se den las investigaciones pertinentes, de que se abran esos expedientes en los cuales yo he estado aportando información, inclusive a la Fiscalía Especializada Anticorrupción, en la cual pues hemos aportado nuestros elementos que tenemos de prueba, donde hemos tenido varias audiencias también virtuales y esperamos nosotros en ese ejercicio de la justicia que todos los colombianos sabemos que pues es lenta, tardía, pero en algún momento pues se va a impartir justicia y allí estaremos nosotros atentos, esperamos que en el menor tiempo salga a la luz todo esto que nosotros hemos venido denunciando al interior de la corporación. Sobre el nuevo consejo y la próxima administración de Juan David Pedradita expresó. Digamos que en parte muy bueno que de los 17 concejales llegan 14 nuevos, eso es muy bueno porque pues es necesario para la institucionalidad que se oxigenen, que lleguen nuevas ideas, pero también hay que decir la verdad que es triste porque no llegan tan libres, tan sueltos, tan independientes, porque sin secretos aquí podemos ver que claro llegan concejales acompañados de estructuras muy grandes políticamente de la ciudad, con exalcaldes, con diputados, con exdiputados, con personas que han manejado nuestra ciudad durante los últimos años, entonces pedirles y ojalá a esos nuevos concejales que llegan acá pues que lleguen a dar lo mejor de ellos, a dar un buen debate, a dejarle cosas buenas a la ciudadanía para que Cartago en sus 483 años que cumplimos pues tenga un desarrollo importante y no sigamos cada día perdiendo la importancia que ha venido perdiendo Cartago y que para nadie es un secreto. Tras desempeñarse como concejal de Cartago por cerca de dos años, Víctor Pineda habló sobre su futuro. Seguir trabajando es lo único que yo puedo decir, seguirnos capacitando, actualmente muchos saben que soy estudiante de derecho, que soy administrador de empresas y donde Dios nos ponga allí vamos a estar de la mejor manera, con la mejor actitud, alegría y a dar lo mejor de nosotros, porque lo más importante aquí es actuar bien y tener una conciencia tranquila. Finalmente es dejarle algo bueno a las futuras generaciones, no nos vamos a llevar nada cuando partamos de este plano existencial. Roldanillo fue uno de los primeros municipios del departamento del Valle del Cauca incluidos en el programa Pueblos Mágicos del Valle. Después de algunos años de esta declaratoria, hoy se consolida como importante destino turístico del norte del departamento. El arte y el deporte extremo son dos de los principales atractivos turísticos del municipio de Roldanillo, que lo llevaron a ser incluido en el programa de la gobernación del Valle Pueblos Mágicos, con el cual se busca promocionar a las pequeñas poblaciones para que sean visitadas por los turistas. Hoy Roldanillo, que fue el primer municipio en ser declarado Pueblo Mágico, es un destino turístico consolidado gracias a la capacidad para atender a los visitantes que llegan diariamente atraídos por el arte del Museo Rayo y por la práctica de los deportes extremos con un museo de grandes características que está abierto todos los días del año, que tiene un servicio maravilloso y trae exposiciones internacionales permanentemente. Entonces es un museo de mostrar que tiene todo. Y un turismo que está creciendo fuertemente con el parapentismo, el deporte del ala delta y del parapente. Entonces también es otro destino consolidado. Aquí puede venir cualquier persona y visitar el museo cuando quiera. O puede venir cualquier persona y dice yo quiero volar, llegue y se le organiza y al otro día puede volar. Entonces son dos destinos turísticos consolidados. Y además que Roldanillo tiene excelentes carreteables para llegar. En Roldanillo también existen los murales a lápiz más grandes del mundo pintados por el artista Julián Castillo, el primer museo a cielo abierto en el Parque Central, además del museo vial que se puede apreciar en las vías de acceso. Una serie de personajes nacionales y mundiales que le aportan a la sociedad hacen parte del próximo mural de Julián Castillo, que muy pronto va a adornar este pueblo mágico del norte del valle. Es el primer mural que tiene a toda la familia de Messi, que es como la motivación de él y todo. Incluso he pensado ponerle a la abuelita de arriba. Ahí está Wilson, el perrito que perdió, como un homenaje a los animales que nos sirven a nosotros los humanos y a la sociedad. Aquí sigue Diego Ruzarín, que en este momento es un referente, un crítico muy importante, sobre todo en Latinoamérica. Por aquí también está Luisito Comunica, que pues también estuvo aquí en Colombia mostrando pues lo de las manifestaciones y todo eso. Y pues la idea es llenar esto de íconos, por decir aquí Guillermo del Toro, aquí Roberto Martínez, por aquí Fari Dick, de pronto Nayib Bukele por acá, a ser colombianos, por decir a Pirri, o a quien más, bueno, a esta Lina Caicedo, a ser todos esos íconos que son personas pues dignas de seguir, de observar, porque nosotros pues en las redes sociales estamos saturados de información y nosotros ya obligados, nosotros ya estamos obligados a consumir eso, ¿sí ve? Pero entonces pues es bueno redirigir a la gente sobre lo que es mejor consumir en cuanto a contenido. Roldanillo, Ginebra, Sevilla y Calima Darien son los cuatro pueblos mágicos del Valle que esperan ser conocidos por todos. Ya estamos de regreso con Noticias CNBC. Acaban de ser dados a conocer los ganadores de la convocatoria Estímulos Valle Arte Joven 2023. Entre los cuatro ganadores se cuenta un Norte Valle Caucano. Después de un proceso de formación y la sustentación de sus proyectos culturales, cuatro jóvenes vallecaucanos fueron los ganadores de la primera convocatoria Estímulos a Proyectos Culturales Juveniles en el Valle del Cauca, Valle Arte Joven 2023, impulsada por la Secretaría de Cultura con el fin de apoyar y fortalecer las iniciativas culturales en el departamento. Los jóvenes participaron en las modalidades de Cultura Ciudadana, Cultura Digital, Arte Urbano y Patrimonio Cultural Inmaterial, donde se eligió un ganador por categoría, otorgándole un estímulo de cinco millones de pesos a cada uno. Todo esto con la finalidad de seguir fortaleciendo a nuestros jóvenes, a esos emprendimientos, a esos artistas, gestores, creadores, que están haciendo que nuestro Valle Invencible genere todas esas posibilidades a través de la cultura, a través del arte, y generando todas esas posibilidades para que sigamos construyendo nuestro Valle Invencible. El ganador en la modalidad Cultura Ciudadana fue Carlos Andrés Romero del municipio de Zarzal, quien desarrolló un proyecto denominado Renacer Afroecológico. Bueno, este proyecto está enfocado principalmente en empoderar a las juventudes, principalmente a las juventudes afrocolombianas, a que adopten una cultura de bilingüismo, a que aprendan una segunda lengua, pero que también se formen en habilidades para el siglo XXI, que también se conviertan en líderes ambientales y promotores culturales. Es una propuesta interdisciplinaria que busca mejorar los estilos de vida de esta comunidad, de esta población, ubicada en el municipio de Zarzal Valle. Para mí, como líder, ha sido una experiencia espectacular haber participado de esa convocatoria y haber resultado ganador de esta iniciativa, que se enfoca principalmente en la cultura ciudadana. En Cultura Digital, la ganadora fue Stephanie Valencia con su iniciativa Guayaba Audiovisual Edición Memorias Barriales. Que consiste en realizar skates audiovisuales con niños y jóvenes del barrio Marroquín, de la Comuna 15, en la ciudad de Cali, en donde buscamos que ellos hagan una reflexión y una resignificación de su barrio, de su territorio, de que conozcan sus problemáticas, pero también cómo las pueden transformar mediante esta cultura digital. Con su participación en la convocatoria, los jóvenes aportan nuevas perspectivas, ideas frescas y enfoques innovadores a la cultura y el arte del Valle del Cauca. Así terminamos esta emisión de Noticias NBC, un agradecimiento por su compañía y la invitación para que estén de nuevo con nosotros este jueves a partir de la una. Gracias, feliz tarde para todos. ¡Gracias! ¡Gracias!